Con el objetivo de que los profesores incorporados al subsistema de secundarias generales de la Secretaría de Educación Pública conozcan el diseño de proyectos en la autonomía curricular, el departamento encargado del área realizó cursos de capacitación. Al respecto, el jefe del departamento de secundarias, Humberto García García, refirió que son 1.200 docentes de ocho zonas diferentes. Ha tenido a bien dar un curso respecto a la autonomía curricular, específicamente a la elaboración de proyectos para desarrollar esta parte del nuevo plan de educación. Entonces, esto va enfocado a los maestros de tecnologías y a los maestros que tenían horas de apoyo. Comentó que anteriormente en las secundarias generales se desarrollaban los llamados talleres. En el objetivo 2017, estos se convierten en clubes y tendrán que ver con las actividades técnico-pedagógicas. Y bueno, cada maestro se enfocará de acuerdo a su tecnología que traía o que venía desarrollando, desempeñando, y lo convierte ahora en un club que se desarrollará en 48 sesiones para cada uno de los alumnos. Comentó que con este curso de capacitación, que es impartido por personas del mismo departamento, los docentes podrán integrar la planificación de su proyecto e incorporarlo en el próximo ciclo escolar. Para que ya en agosto que iniciamos labores, el maestro ya lleve su planificación de su proyecto y desde luego la elaboración del mismo, y ya lleve las bases firmes para ello. Esto está dirigido a aproximadamente unos 1.200 maestros. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Noticias Belén Rodríguez.